Pasaron más de dos meses para que Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. volvieran a verse para realizar la última rueda de prensa con miras a la pelea del 6 de mayo. En el Teatro Kia y del MGM Gran Hotel, ambos pugilistas se declararon listos para ofrecer una batalla ante más de 20.000 espectadores en la T-Mobile Arena. Acompañado de su equipo de trabajo, el Canelo aseguró que hará lo que sea para que la pelea quede en la historia del boxeo mexicano. Por su parte, Chávez Jr. se declaró contento y listo para el combate e indicó que en el pasado están los limes y diretes que protagonizó con Saúl y que está decidido a salir con el brazo en alto. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.